El objetivo principal de los bancos centrales es preservar la estabilidad monetaria, lo que se traduce en una inflación baja y estable. En el Perú, el banco central ha establecido como rango meta el 1 y 3%. Entre las variables que afectan a la inflación se encuentran la tasa de interés y el tipo de cambio, dichas variables dependen tanto de factores internos como externos, lo que ha llevado al banco central a crear y manejar nuevos instrumentos de política. Dentro de ellos, hemos querido destacar la participación del certificado de depósito. En 1992, el banco central de reserva autorizó la emisión del certificado, inicialmente con la finalidad de regular la liquidez del mercado interbancario, lo cual podría afectar a la tasa de interés. Posteriormente, destacamos que este instrumento ha sido utilizado para reducir las presiones de oferta y demanda de dólares, manteniendo así una volatilidad estable del tipo de cambio. Dentro de las variables del certificado de depósito, se encuentran el certificado de depósitos con negociación restringida, el certificado de depósitos con tasa de interés variable, el CDR, el CD con pago en dólares, el CDLD y el REPO CDR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!